No, claro. Bueno gente, lo prometo desde Buda. Minuto 75, ya que no saben cómo van, ahí lo tienen. 3-0 gana el Inter, no te lo pierdas. Y como ven, acaba de atacar el Milan, lo de siempre. Porque el partido es ese. Como dice Héctor, resulta engañoso. Pero envidia está ahí. No, no, ni envidia ni hostia Rubén. O sea, es que no es normal que el puto negro de Leto haya hecho dos goles. Por si no lo sabían, ha hecho dos goles. Dos. Uno de rechace como siempre. O dos, no sé. Uno o dos rechace. No, uno. Es todo uno, pero es que luego de los otros dos no sé si ha habido otro. Venga, casi hace un gol olímpico, ya lo que faltaba. Madre mía. A ver, tiene Héctor y a Ibra. Cara de resignación de Héctor, como no. Yo tenía una cara peor, créanme, cuando perdía 4-0 contra el Inter, con los vascos. Pero bueno, hoy es el día de Rubén, luego ganará el Trivial y también lo grabaré. Le partiré la boca. Porque hoy parece que es su día. No sé cómo se levantará por la mañana para jugar al fútbol, pero como también gane, le partirá un tobillo. Y bueno. Vamos a todo. Uy. Y no sé. Minuto 82 casi. Héctor sigue atacando. No se rinde el pobre. Tiro rozando el palo. Es increíble que no marque ni un puto gol. Y otra punta de más. El Inter puede acabar el torneo sin recibir un gol en contra. A mí eso me la suda, Rubén. No te han encajado ningún gol con el Inter. Ni uno. No, si cuando yo decía que tienen los porteros, es que era por algo. O sea, ni uno. No me toques los cojones. Es que me están dando ganas de quitar la grabación. Bueno. Dios. El cuarto. Y ahora de Ibrahimovic. 4-0. Yo creo que es la final más desigualada en el marcador. Porque el juego ha sido igualado. En el marcador que he podido ver. Vamos, 4-0 en la final. Y en under vitaliano. Te cagas. Y el Milan como los vascos. No se rinden. Bueno. El Eto ya le dan de hostias. Pero aún así se va. Atención que puede llegar el quinto. Ha parado Dida. Minuto 89. Esto va a acabar. Veremos al campeón. Porque hay que hacerlo. Por desgracia hay que hacerlo. Porque ya esto no les daba ni las gracias. Por haber participado. Pero bueno. Joder. Otra vez de hacerlo todo. Espérate. La manita. De rechace. La manita de rechace. Sí, señor. Sí, señor. Era lo que faltaba. La manita de rechace. Y quién sino. El hijo de puta del camerunés. El puto de todo de mierda. 5-0. Con hat-trick de todo. ¿Qué hacéis? No, hombre. No, venga. No, no. No, no. No hay trampas. No hay trampas. Bueno. Ahí ven esto. La cara de rechace en total. No ha sido seguro, pero... Ahí ven que es total la cara de rechace en total. Se puede apreciar perfectamente. La verdad que es que me jode ponerla. Pero bueno. Aquí está la cara. Acaba de ganar y parece que ha perdido. Míralo. Ahora es cuando te puedes reír, gilipotas, ahora. No cuando estás ahí jugando asqueroso. Bueno, ¿y cómo? ¿No has puesto como... ¿Dan la copa? Tío, eso se hace. Y a Toldo solo le dan un 6. Tocando los huevos. Solo un 6 a Toldo. El que pone la nota no tiene ni puta idea. Se acabó. Adiós.